Buen día tengan todos ustedes en la tienda de Walgain, donde les voy a estar traiendo una idea o plan de compra que pueden estar realizando en las tiendas de Walgain. Por aquí tenemos las bolsas de basura que están a $6.99 y ya se las están llevando todas, así que si usted necesita bolsas de basura, por aquí puede estar encontrando varias de ellas, varios tamaños y varios precios igualmente. Así que miren, estas son de la marca de Walgain también, así que si prefiere de esas o prefiere la de Scomplete Home, por aquí les dejo la compra. Vamos a estar comprando tres de ellas para estos productos, tenemos un pair que nos dice que gastamos $20 dólares, nos van a estar regresando $7 dólares, espero que no se me haya desconectado esto para poder mostrarles el pair mi gente. Ay Dios mío, ojalá que no, aquí ya se nos hace, miren vamos a ponerlo primero esto, vamos a poner las tres bolsas a $6.99, ahí ya completamos $20 dólares, vamos a recibir de parte de la tienda de Walgain, vamos a estar recibiendo $7 dólares. Así que las tres bolsas de basura nos quedarían por $13.97, nos vamos a ir a la aplicación de Walgain, que es esta por aquí, ay que pasó, nos ponemos para la calculadora, nos vamos aquí y aquí está el cuponcito booster, yo le digo un pair o booster que gastamos $20 y recibimos $7 dólares. Tú puedes estar comprando lo que tú quieras con este cuponcito y sobre todo con productos que tengas cupón digital y por aquí hay varios productos que tenemos en la tienda de Walgain. Así que si necesitas papel de baño te voy a hacer una idea o plan, ¿ok? Compramos uno, el otro nos queda el 50% de descuento, tenemos cupón digital de $1 para este producto y también para la servilleta tenemos cuponcito de $1, ¿ok? También para este producto está $9.99, tenemos cupón digital de $1, quedándote $8.99. Por estos productos, la servilleta y el papel de baño, aquí compramos uno en la otra mitad de precio, se nos hace un total de $7.50 entre los dos, $6.99, $6.99. Voy a añadir un producto de estos para poder llegar a mi meta de gastar $20, me van a estar revisando un pair en la aplicación de Walgain, ¿ok? Así que por aquí te voy a estar mostrando igualmente los cuponcitos, aquí está el cuponcito del Scott y para las servilletas, por aquí puede estar, ¿ok? Vamos a sumar todo para que nos salga todo completamente bien, mi gente, serían $7.50 por los productos o ponemos las bolsas primero $6.99 por dos, se nos hace un total de $13.98. Más $7.50 por las servilletas, más $1.99. Usted puede estar agregando lo que usted prefiera, ¿ok? Yo añadí esto para que rapidito aquí les haga la oferta para que usted la pueda realizar o simplemente agarre otro paquete de bolsas de basura para que complete sus $20 y listo. Así que $23.47, descontamos cupón digital de $1 para las servilletas, descontamos cupón digital de $1 para el papel de baño. Ahí ya completamos perfectamente para nuestro paquete, gastamos $20, nos descuentan, perdón, nos regresan $7, ¿ok? Así que vamos a pagar $21.47, pero nos van a estar regresando a $7, quedando toda esta compra por $14.47. Dividiéndola en cinco productos, ay, $14.47. Vea, pues, vamos a poner $14.47. Ya se me bloqueó esto, mi gente. No les digo que siempre me pasa algo a mí en las tiendas. Entonces, entre cinco, cada producto nos quedaría por $2.89, pero recuerda que si tú necesitas como jabón, pastas, shampoo, puedes hacer esa compra. Pero aquí en mi tienda ya burló todo, ya se llevaron todo, así que no hay. Así que estoy trabajando con lo que puedo y con lo que encuentro. Así que aquí le dejo la ofertita. Recuerden que usted puede estar encontrando, llevando los productos que tú prefieras, ¿ok? Así que me pareció bien esta compra. Y si tienes a Catalinas Manufactureras, las puedes estar utilizando en esto. Sí, este, recuerden que es un pair que nos dice gastar $20. Vamos a recibir a $5 o $7. No podemos pagar con puntos a menos que tú subas tu compra, ¿ok? Así que yo los dejo. Muchísimas gracias, mi gente. Recuerden que estamos en la tienda de Walgreens. Recuerda estar bajando la aplicación que es esta, Walgreens, y poner toda tu información. Y aquí están todos los cupones que tú puedes ver. Aquí también me dicen la compra que tengo que hacer 6 compras de $40. Si imaginan, me van a dar $25. Así que pues les dejo esa información. Chequen todas sus ofertas o cupones, mejor dicho, digitales que usted tenga para que pueda pagar menos de su bolsa.